...elaborarte, ¿cómo te hago entender? ¿Qué me faltas? ¿Cómo el aire? ¿Cómo el agua? Para vivir ¿Cómo te hago entender? ¿Y qué más puedo hacer? Para complacerte Con todo lo que te di Pide tu salsa Pide tu salsa que te la colocamos Te canto estar ¿Cómo es? ¿Cómo te hago entender? Somos la vaina salsera ¿Cómo entender? Mi elogán es César Y soy De la vaina salsera Roque Servicio Por eso soy la película ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Que estoy entregado a ti cuerpo entero Y no te logro con tu sed ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¡Ale de León! Estamos jamás Salsa que pegué en Topacio Me enseñó el Río Blondie Esta salsa Me la enseñó el Río Blondie Y Luisito Herri Yo podría desprenderme de todo Dios Ahora me hizo renunciar a la vida Me llevo a querértelo ¡Patricio! Me llevo a querértelo Yo a la vez que acabo Aguanta por eso Creciste sin decirme nada Y aún por hacer rebanarme el dolor Más lo que siento Más lo que siento Más lo que siento Más lo que siento Más lo que siento